Bienvenidas a una nueva entrega de Si se puede, el programa de Toma la Tele dedicado al derecho a la vivienda. El desahucio de 43 personas del Bloxalp en Girona ha sido parado de forma cautelar por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal considera que el desalojo violaría el derecho a la vivienda, que es internacional y exige al Gobierno de España que le informe sobre la situación de las familias antes del día 24 de este mes. Más de 700 personas habían respondido al llamamiento de la plataforma de afectadas por la hipoteca para evitar el lanzamiento en este edificio de la sala. Este 19 de octubre se celebró el Día Europeo de Acción por los Derechos de la Vivienda, con la pretensión de evitar que el derecho a la vivienda sea un lucro para las entidades financieras. Diferentes colectivos se iron a la calle en varias ciudades de Europa. En Berlín se llevó a cabo la ocupación de una comisaría abandonada para alojar a los sin techo. En otras ciudades europeas, como en Budapest, Dublín, Ginebra, Ámsterdam, Milán, Roma, Varsovia, Lisboa y París, se produjeron marchas y asambleas ciudadanas a favor de la utilización de edificios vacíos. Los días 18 y 19 de octubre se celebró el encuentro estatal de la plataforma de afectadas por la hipoteca. Más de 150 personas se reunirán como portavoces de las 180 PAS del país para poner el trabajo en común, analizar la situación actual y coordinar futuras acciones a nivel estatal. El punto más importante será el desarrollo de la obra social de la PAS, mediante el cual se alojan a familias desahuciadas en edificios vacíos propiedad de entidades financieras. Hasta ahora, 712 personas han vuelto a tener un hogar gracias a esta iniciativa. El Tribunal Internacional de Desalojos es un tribunal de opinión puesto en marcha por organizaciones de la sociedad civil con ocasión de las Jornadas Mundiales Cero Desalojos por el Derecho al Habitat, con el fin de tratar de manera concreta y dinámica la cuestión de los desalojos forzados en el mundo. Carmen presenta un recurso ante su desahucio en base a la sentencia europea. El recurso lo ha presentado acogiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas españolas. John es otra víctima de la crisis, se ha quedado sin ingresos y no ha podido hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario que tenía firmado con Bankia. No percibe ningún tipo de prestación al estar solo y no tener familia y no pueda acogerse a la nueva ley que le permitiría quedarse en su vivienda hasta mayo de 2015. Otro excluido más de esta ley injusta, redactada al dictado de la banca. Sin embargo, el desahucio programado para Estelunes 21 de octubre ha sido paralizado por los vecinos y miembros de la plataforma de afectadas por la hipoteca. El próximo 29 de noviembre intentarán echar a John de su casa de nuevo. Una vez más, la unión de los ciudadanos muestra que sí se puede. La plataforma de afectadas por la hipoteca de Valencia y Horta Sud anunciaron que el 16 de octubre se recuperó la esperanza, primer bloque de viviendas de la comunidad dentro de la campaña Obra Social. Este edificio, propiedad de BBVA, estaba vacío desde hace año y medio. Los activistas de la plataforma de afectadas por la hipoteca lo pondrán ahora a disposición de familias desahuciadas, continuando así con la lucha por el derecho constitucional a una vivienda digna. Bankia, entidad rescatada con dinero público de todos los españoles, pretende desahuciar a dos unidades familiares de Aljarque. Pidieron un crédito hipotecario y ahora les han quitado la casa y la de sus abalistas y aún les reclaman una deuda de casi 40.000 euros. Bankia se niega a condonarle ese resto de deuda después de haberse adjudicado dos viviendas. Le proporciona un alquiler de un importe que no pueden asumir en una de las viviendas y en la otra se niega a proporcionarle el alquiler. El día 21 de noviembre está previsto el lanzamiento de las viviendas. Se ha convocado una concentración para ese día. Suspendido el pago de la prestación canaria de inserción a las personas sin recursos en la Orotava. El punto de información sobre derechos sociales de la casa y la asamblea canaria por el reparto de la riqueza denuncian la congelación de pago de la prestación canaria de inserción a personas sin recursos en el municipio de la Orotava. La plataforma de afectadas por la hipoteca convocó a los afectados por la hipoteca a una manifestación ante la sede del Banco de España el martes día 22 de octubre a las 11 de la mañana para denunciar los abusos bancarios y la estafa hipotecaria que se sigue practicando en todo el territorio. Raquel, en Rivas, ha conseguido iniciar negociaciones con Bankia suspendiendo el desahucio programado. El jueves 17 y después de una tensa espera en el juzgado de primera instancia número 5 de Sevilla, Rosa María, que iba a ser desahuciada de su vivienda por Ibercaja, ha conseguido finalmente que se paralice. Al menos de momento, su desahucio se desconvocó. Por tanto, la concentración que iba a tener lugar en la puerta de su casa el día 18. Perla ha tenido que abandonar su casa en Orcasur gracias a un fuerte dispositivo policial que ha impedido que las personas que se habían acercado para intentar aplazar el desalojo pudieran llegar hasta la puerta de la vivienda. A continuación, os presentamos la agenda Stop Desahucios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es si se puede arroba toma la tele punto tv. Nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!